Hola, les habla el Orgullo del Operador, hoy quisiera compartir con ustedes algo diferente a lo que siempre hago, en esta ocasión voy a hablar sobre una experiencia real que me pasó, no sabría calificarla como paranormal, pero definitivamente fue algo muy peculiar y que jamás me había pasado antes. Al final, ustedes tendrán la última palabra, pero eso sí, absolutamente todo lo que les voy a contar ahora es 100% verídico. Esto ocurrió hace unos meses, era de noche, estaba frente a la computadora como cualquier otro día, normal, navegando por internet, y decidí tomarme un café como usualmente hago, así que bajé las escaleras y fui hacia la cocina. Como era de noche, tenía las luces prendidas, y como era la única persona en la casa, todo lo demás estaba apagado, solo estaba yo, y el agua hirviendo en la cocina. Después, me preparé el café, puse café y azúcar, lo mezclé y bueno, para que entro en detalles que no son necesarios. El punto es que, cuando estaba dispuesto a partir de la cocina, sucedió algo que no me esperaba. Con mi taza en mano, estaba dispuesto a partir hacia mi habitación una vez más, y apagué la luz, pero antes de darme cuenta, estaba sumergido en una oscuridad completa. Volteé hacia ambos lados, y no había ni un solo rastro de luz. Enfrente de mí había una ventana, la cual me daba vista al patio. Obviamente vi a través de ella, pero tampoco encontré nada, ni un mínimo rayo de luz. Estaba sumido en la oscuridad. Yo quedé totalmente extrañado, ya que eso no era para nada normal. Verán, el patio conecta con el patio de los vecinos, y siempre tienen la luz encendida. Pero ni siquiera se veía eso. Entonces, yo no sabía qué hacer. Solamente estaba ahí parado, esperando, no sé, que pasara algo. Empezaba algunos pasos, muy, muy cortos. Es más, casi no levantaba el pie. Más que avanzaba, por así decirlo, sentía que no me movía en lo absoluto. Entonces me detuve. Para ser honestos, no estaba pensando en nada. Mi cabeza se puso en blanco, o podríamos decir en negro. Pero no pasaba por mi mente miedo, intriga, suspenso, nada. Para mí era algo raro, claro que sí. Pero no algo terrorífico. Entonces me detuve un momento. Y de la nada. Como cuando te despiertas, lentamente comienzas a ver todos los colores y luces a tu alrededor. Como si hubieras tenido tus ojos tapados por mucho tiempo. Como si alguien te los hubiera estado presionando mientras los tienes cerrados. Ves un poco borroso, y después ya ves claramente. A pesar de que era de noche y la luz de la cocina estaba apagada, se percibía muy bien la luz exterior. Como no había nada que pudiera hacer, solamente me fui de ahí. Fui a mi cuarto de nuevo y disfruté mi taza de café. Jamás me había pasado algo como eso. Ni antes ni después. Por lo menos hasta el día de hoy. Estuve por unos minutos dentro de la oscuridad. Quizás incluso menos. menos. Pero en serio, parecía que el tiempo no pasara ahí. Yo sé que nadie me preguntó, ni me pidió que les contara esta experiencia. Simplemente me nació hacerlo. Tenía ganas de contarlo. Espero que les guste. Y sí, como se habrán dado cuenta, mi video, el gran color negro, está basado en esta experiencia personal verídica. Si alguien más ha tenido una experiencia fuera de lo común, me encantaría que me la contaran, que me la dejaran en los comentarios. Y así, tal vez, de la experiencia que encuentre más rara o la que me guste más, podría hacer un video sobre eso. Claro, si ustedes quieren, no se sientan obligados a comentar ni a compartir sus experiencias personales. Ya es decisión de cada quien, no se preocupen. Bueno, parto. Nos vemos en otro video.